El presidente Jimmy Morales Cabrera viajará mañana a Estados Unidos para desarrollar una gira de trabajo. Por cuatro días abordará con funcionarios de este país temas de interés nacional y regional, como el Plan de la Alianza para la Prosperidad y Derechos Humanos, informó el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales Moscoso. Yo salgo esta tarde para Washington, mañana tengo una serie de reuniones preparatorias obviamente de la visita que el señor presidente de la República realizará conjuntamente con los tres presidentes del Triángulo Norte el día miércoles al vicepresidente Biden. El miércoles acompañado por sus homólogos de El Salvador, Salvador Sánchez Serén y de Honduras, Juan Orlando Hernández, países con quienes Guatemala conforma el Triángulo Norte de Centroamérica, Morales Cabrera se reunirá con el vicemandatario estadounidense Joseph Biden, para tratar, entre otros puntos, la instancia que ejecute los fondos de la referida alianza. Antes de las sesiones oficiales del mandatario, el canciller guatemalteco tendrá reuniones preparatorias, entre las cuales tiene prevista una con Emilio Álvarez y Casa Longoria, secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para conversar sobre la situación de Guatemala y manifestarle la apertura del país en recibir a comisionados de esa instancia, Según comentó. Dentro de las reuniones que mañana sostendré, tengo una con el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente para conversar sobre la situación de Guatemala y manifestarle la apertura del país a recibir, evidentemente, visitas de los comisionados, misma postura que llevaremos también al Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas en Ginebra. Para DSA TV, informó Carlos Alonso.